...en contacto con el diputado y presidente de Evópolis, Andrés Molina. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Buenos días. Agradecer el contacto y saludar a la gente que nos está viendo. Gracias por su tiempo. Diputado, bueno, profundicemos un poco en estas propuestas que hizo el presidente ayer. Ya hay proyectos presentados, tenemos algo más concreto. ¿Cómo evalúa usted el anuncio hecho por el gobierno ayer? Mira, creo que claramente se hace un gran esfuerzo para poder, ¿cierto?, de alguna manera ir en ayuda ya en forma clara, concisa y por un tiempo más largo a mucha gente, son prácticamente 15 millones de personas, donde todos, la verdad, que veíamos a veces muy difícil poder llegar a la línea de la pobreza y el gobierno, el presidente en este caso, toma la decisión y yo creo que es sumamente importante que lo entendamos el esfuerzo que se está haciendo. Es decir, aquí Chile, si lo comparamos con cualquier país de Latinoamérica, incluso con países, digamos, de todo el mundo, hoy día la ayuda, en ese sentido, creo que es muy relevante. Y rescatar, a ver, rescatar tremendamente la ayuda a los emprendedores. Y quiero decirlo porque aquí hay muchas personas que tenían ciertos negocios que eran prescindibles, que no eran esenciales y por lo tanto peluquerías, que les va a llegar este millón de pesos y en el caso que fueran peluquerías de una mujer, por ejemplo, les va a llegar un millón doscientos mil pesos así, sin preguntarle si tuvieron baja en las ventas, si no lo tuvieron, que es un poco la queja que ha habido, digamos, en alguna medida también que ha ido postergando esto. Y también es entendible mucha gente que de repente dice, yo no tuve el 30%, tuve el 29%, no me toca nada. Y al mismo tiempo, estos tres que entran directamente, digamos, no se trata de un anticipo, sino que se trata también de un bono, con un tope, lógicamente, de dos millones, si es que efectivamente alguna de las pymes ha tenido en estos tres meses la suma de dos millones. Dicho eso, también le va a ayudar a aquellos que tienen la suspensión del empleo para que el compromiso que tenían los empleadores de pagar las leyes sociales lo va a hacer durante cuatro meses más. Diputado, desde la oposición han dicho que esto es débil. La senadora Provoz te decía ayer que era insuficiente, que no iba en ayuda completamente de lo que requería la ciudadanía. Eso ya anticipa cómo viene la negociación en el Congreso. ¿Qué le parece a usted ese análisis? Mira, ella ya va a tener que definir si está por construir acuerdos porque se veía justamente liderando ahí una postura en el Senado de acuerdos y que es lo que la gente quería, o ya es una candidata. Creo que es súper importante que se entienda de esa manera. Siendo candidata necesita atraer a sectores que claramente hoy día tampoco están muy de acuerdo. Hemos visto un show de discusiones, no llegaron a primaria, etc. Entonces, claramente ella, como ha sido la tónica, lamentablemente, de que todo lo que el gobierno haya propuesto, todo es insuficiente. Nada, nada tú vas a escuchar que aquí hayan sectores un poquitito con la cabeza, un poquitito mirando hacia arriba y mirando por arriba, decir, ¿sabes que en realidad este esfuerzo es sumamente relevante? O, ¿sabes que es suficiente? Nunca pensamos, qué bueno, me alegro, sigamos trabajando. Eso no lo vamos a escuchar en la oposición. Lamentablemente, eso hay que entenderlo de esa manera. Y bueno, y viendo también un gobierno que ha cometido errores, que tiene una baja aprobación, ¿cierto? Con mayor razón te van a ir a enterrar más en el barro. Eso es claro. Si te pueden pisar y dejar enterrado, lo van a hacer. Pero esto se planteaba como una agenda de mínimos, ¿no? Y de buscar ese acuerdo y ese consenso, precisamente. La oposición presentó su propuesta y está algo más lejos que la del gobierno, porque planteábamos, por ejemplo, un 30% más que la línea de la pobreza para los montos per cápita por cada familia. ¿Hay espacio para el acercamiento? Esa es mi pregunta. ¿Hay espacio para el acercamiento entre estas dos posiciones que están un 30% lejos, básicamente? Sebastián, en todo proceso de negociación, es normal que tú la pedida la pongas por arriba de lo que puedes conseguir. Es decir, yo sé, y en forma interna la oposición decía, mira, si llegan a la línea de la pobreza, oye, eso sería ya fantástico. Y yo creo que... Pero claro, públicamente no te lo dicen. Entonces, claramente creo que el aumento que hay hoy día es sumamente importante y es la línea de la pobreza y es justamente lo que tenemos que preocuparnos, de que la gente, ojalá, cierto, no caiga en la pobreza, que es lo que se ha visto. La deserción en las universidades, lo veíamos ayer en la sesión de la tarde. Es decir, creo que hay una serie de aspectos acá que son igual que relevantes también de que justamente tenga la gente un ingreso que les permita alimentarse, cierto, y sobrevivir en una situación de pandemia no menor. Ahora, también hay que decirlo, de que esto se ha hecho en forma general y por lo tanto aquí tampoco están todos afectados y hay mucha gente que hoy día está recibiendo estas ayudas y que de alguna manera ya se escucha y uno lo ve, cierto, una dificultad en muchas cosas, en muchas empresas para encontrar personas para trabajar. Entonces tenemos que justamente encontrarnos en una postura en la cual claramente las personas quieran trabajar, estén disponibles para trabajar, porque eso ha ido bajando. Si cuando uno mira la cantidad de personas hoy día disponibles para trabajar con las que había disponibles hace ya unos seis o ocho meses, son menos personas. Entonces también tenemos que tener conciencia de eso. Aquí los políticos no te lo dicen ninguno, porque eso es como peligroso, eso puede provocar incluso que la persona poco menos que no se reelija, que diga que esto está dificultando efectivamente que la gente encuentre trabajo y la gente no está queriendo trabajar. ¿Y usted lo cree así, diputado? Hay bastante de esa situación y yo lo vi, por ejemplo, acá en el verano, donde venían buses, no tanto en la Araucanía, porque la Araucanía efectivamente tiene tasas de desempleo, aquí está la gente más vulnerable, pero aquí llegaban buses, por ejemplo, a la ciudad de Borbea, a llenarse de personas para trabajar en la cosecha, en Talca, donde la gente no encontraba personas para cosechar. Y eso sucedió. Y eso probablemente hoy día también, de alguna manera, lo estamos escuchando. Yo no te puedo dar conciencia respecto a otras actividades, pero sí lo vi en las cosechas, donde nunca habían venido buses completos aquí a llenarse con personas de la región para ir a cosechar a las zonas centrales. Bueno, pero estamos hablando de un contexto general, ¿no? Se entiende que puede haber situaciones particulares, quizás, de ciertos mercados laborales también, pero hablando de la situación general, diputado, ¿usted sería partidario de restringir o de generar algún tipo de condiciones previas para poder acceder a estos recursos? ¿Al IFE, por ejemplo? No, yo creo que nosotros tenemos que saber de que aquí el gran esfuerzo, y por eso que lo que realmente yo destaco en esta propuesta del gobierno es la ayuda a las pymes. Son a ellas las que las tenemos que recuperar. A ellas le estamos preguntando, mire, usted tiene una persona empleada o tuvo, cierto, ya venta el 2021, vaya al millón, y si está liderado por una mujer, porque sabemos la fuerza que tienen las mujeres y la capacidad que tienen para justamente sobrellevar sus problemas, su familia, sus chiquillos, y por lo tanto a ellas le vamos a ayudar con más fuerza. Entonces, creo que estas ideas que también surgieron de Chile Vamos y que el gobierno las toma y que las trabajamos, justamente, todos los equipos, nosotros pusimos a disposición nuestro Centro de Estudios Horizontales de Evolución Política, Neopolis, y realmente estamos contentos porque se nos tomó la mano de justamente entender esa parte importante que ahí quiero dejar claro que en general la izquierda, la señora Probote, en general, eso no les preocupa tanto. Ellos quieren más bien asistencialismo y eso está bien en casos como estos de pandemia, pero tenemos que ir traspasando justamente los esfuerzos del país a una situación que probablemente se va a alargar bastante más. Nosotros vamos a tener que seguir después de agosto justamente con distintas políticas que vayan ayudando a que las personas encuentren trabajo, ¿cierto?, e incentivarlos para que tengan trabajo y darle subsidios directos al trabajador cuando consigue su trabajo. Eso es, para lograr también formalidad. Es decir, aquí estamos también tratando de que la gente se formalice y por lo tanto no castigarla porque se formaliza, no impedir que reciban cosas porque se formalizan y esa es la tarea. Diputado, respecto a las pymes en particular, el presidente decía que esto iba a beneficiar a cerca de 300.000 pymes, pero el universo de empresas o de pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es? Porque hay algunas personas que han planteado y algunas dudas. De hecho, la senadora Jimena Rincón escribía en su cuenta de Twitter que esto, por ejemplo, podía perjudicar a algunas empresas familiares o algunas empresas agrícolas en particular. No, no entiendo por qué podían perjudicar. Aquí, la condición, solo la condición para recibir este millón de pesos son dos condiciones que son una u otra que es tener una persona o haber tenido una persona empleada, digamos, de esta pymes y por otro lado facturar, haber facturado durante el año 2021. Y la senadora Rincón, para ser específico, diputado, pero la senadora Rincón dice, los requisitos para las pymes como tener mínimo un trabajador excluye a las empresas familiares bajo la modalidad EIRL, entre ellas agrícolas, pagan impuestos o están afectados también por la crisis económica. Bueno, en ese caso, digamos, si la empresa durante el año 2021 ha tenido venta va a recibir el millón de pesos. Y, por último, si hay casos que bueno, que si hay casos como lo plantea ella, vamos a tener algún espacio de discusión en el Parlamento y vamos a estar siempre abiertos a mejorar las condiciones, pero creo que el llegar con estos recursos que pueden ser un millón, mira, el promedio de IVA de las pymes son alrededor de 200 mil pesos mensuales lo que pagaban. Esto significa 600 mil pesos. Si estamos llegando con un millón 600 mil pesos así en promedio y también si es que son mujeres las que están a cargo de las empresas, son unipersonales y mujeres las dueñas, efectivamente vamos a llegar con 200 mil pesos más. Si vamos a llegar con un millón 800 mil pesos directamente a las empresas que no es un préstamo, porque también hay que decir que se está trabajando, que no se alcanzó en esta propuesta todavía, un Fogape, digamos, que tenga condiciones también mejores para que las personas, las empresas, en este caso, se puedan financiar. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, es decir, entendamos de que aquí tenemos que ir caminando hacia la reactivación porque claramente vemos que también los temas sanitarios, si bien no podemos decir que aquí estemos cantando victoria, pero estamos viendo todos los días una situación mucho mejor que la del día anterior y por lo tanto eso significa más gente vacunada, hemos visto que la reacción que hubo también con el tema de los carnés fue buena, hubo mucha gente que se acercó a los lugares de vacunación hoy día podemos quizás llegar en el mes de julio a tener la gran mayoría o prácticamente todas las personas sobre 18 años vacunadas, creo que Chile en eso es alguna buena palabra, Sebastián, si en esto la verdad es que es increíble cómo golpean y golpean y golpean y yo entiendo si ella hoy día quiere ser candidata bueno, entonces póngase en el lado los candidatos y probablemente entonces empecemos a trabajar esa parte y entendamos de esa manera, las cosas pero yo creo que aquí hoy día el gobierno ha dado una señal clara y ha mejorado y las propuestas las ha consensuado yo creo que es una buena noticia. Diputado, hablemos de otro tema también importante que está en trámite en el Congreso hablamos del proyecto del salario mínimo ayer se votó en la Comisión de Trabajo en la Hacienda y usted se abstuvo en la votación de este proyecto que presenta un reajuste de 3,2% en el salario mínimo además de reforzar el ingreso mínimo garantizado ¿por qué se abstuvo finalmente diputado? Mira, efectivamente la gente no entiende muchas veces cuando uno se abstiene esto igual que rechazar abstenerse tiene que ver cuando tú miras un proyecto que pueda tener efectivamente un componente positivo que tiene que ver con las pymes nuevamente el proyecto el gobierno entendió la problemática que están viviendo las pymes y entonces se está poniendo como gobierno con un subsidio con un ingreso garantizado mayor para que las pymes tengan los trabajadores un mayor ingreso pero al mismo tiempo que no le pese al propietario de la pyme durante este periodo eso me parece fantástico me parece muy bueno pero yo yo vengo y esto en Evópolis nosotros venimos ya hace tres años pidiendo que haya una diferenciación entre las empresas grandes y las empresas pymes pequeñas y medianas y por qué lo digo porque claramente creo que las empresas grandes y las grandes bien medidas porque en Chile no las medimos bien aquí las empresas grandes para los chilenos y en la clasificación que existe es distinta a la OECD allá toman el patrimonio también no solamente el número de trabajadores y no solamente las ventas curiosamente aquí una venta de dos mil y tantos millones dos mil novecientos millones al año es decir unas ciento setenta millones o doscientos doscientos y tantos millones mensuales esa es una empresa grande y resulta que un servicentro que no tiene ni el dueño de las bombas ni del techo ni de nada puede vender perfectamente eso y lo tratamos como grande solo por la venta y algún señor o algún empresario que se le ocurre entrar a una empresa de servicio para hacer servicio en las 16 regiones que se yo de limpieza etcétera y tiene 199 trabajadores y partió ayer también es grande y también lo castigamos entonces lo que hay que medir es el patrimonio también es decir la diferencia entre los activos y los pasivos de esa empresa de tal manera de que también como en Europa y en la ABCD son 50 millones de euros la venta 50 millones de euros el patrimonio y 199 trabajadores para ser grande acá la idea era y nos habíamos consensuado con todos los parlamentarios de izquierda de que efectivamente tratáramos de esa manera la grande también con patrimonio pero le exigieramos un 10% más del sueldo mínimo ese es el único punto que usted plantea que le gustaría cambiar del proyecto así es es decir que los 337 mil pesos suban para las empresas grandes un 10% es decir que paguen 370 y que los trabajadores de la empresa grande reciban igual como reciben los trabajadores de la empresa chica los ciertos ingresos y subsidios que hoy en día le dan garantizado al trabajador entonces no hacer una diferencia ahí pero si a la grande de una vez por todas que ya llevamos tres años en esto hacer una diferencia porque me parece a mí que tampoco es bueno para ellas mira en eso la izquierda permanentemente demoniza las empresas grandes está hablando mal y tele que mira que aquí abusador etcétera así que este es un favor que al final se le hace para que efectivamente entendamos de que quizás es atractivo tener una empresa grande en una región que va a pagar un 10% más de lo que puede pagar una pyme y por lo tanto creo que es una buena medida una buena política yo llevo rato hablándolo y Evópolis todos estamos alineados y yo esperaba que el gobierno y diera una señal en eso y por eso que me abstuve ahora lógicamente que en la sala hoy día nosotros vamos a tener que aprobar la idea de legislar nosotros no vamos a estar por liquidar el proyecto y que en definitiva esto se pierda no es la idea bien diputado Molina gracias por conversar con nosotros esta mañana muy amable gracias a ti Sebastián un abrazo buen día gracias a ti